bienvenidos amigos como están seguimos aquí dando las vueltas por el cds 2023 aquí en las vegas y ahora nos encontramos en el booth o en el stand de hyacinth y hyacinth está obviamente demostrando o anunciando más bien las pantallas de nueva generación las pantallas de 2023 el su line up pues que esto significa que son de 2023 la letra k ok u6 u7 u8 y hay una ux que vamos a ver más adelante la u6 digamos que de la línea u es la de entrada luego un 7 que es como la de gama media u8 gama alta y ux gama premium todas estas iban a estar disponibles en méxico también a partir del segundo semestre del año de este 2023 aunque si hace se llamen un led en realidad ya la tecnología como habíamos mencionado en otros vídeos es mini led esta tecnología que prácticamente ya va a ser el estándar de este año 2023 todas las marcas su tecnología van a ser mini led aquí la diferencia es que generalmente las otras marcas con la tecnología mini led son digamos televisores de gama alta gama premium sin embargo hyacinth utiliza esta tecnología mini led que aquí la podemos ver la diferencia esta que tenemos aquí es mini led y la que tenemos acá sigue siendo un led tradicional quantum dots o puntos cuánticos ok ahí digo igual a través de la cámara no se ve tanto pero mini led tiene mucho más brillo mucho más contraste y muchos más píxeles por pulgada y densidad de píxeles por pulgada entonces tiene mucho una mejor definición mejores colores mejores contrastes mejores negros negros profundos mini led ya va a ser el estándar para todas las marcas prácticamente pero repito la ventaja es que hyacinth está implementando la tecnología mini led en televisores pues de entrada que sería la un 6 ok y luego está un 7 y 8 las características y especificaciones técnicas de la u6 es repito mini led tiene 600 nits de brillo tiene dolby atmos y dolby vision es la u6 y 60 hertz de actualización de frecuencia esa es la u6 y digamos que es el caballo de batalla de hyacinth para este 2023 u6 que recuerden el k significa que es de 2023 si es por ahí un h pues sería de 2022 y la u7 que tenemos acá arriba un 7k bueno la u7 k también es tecnología mini led 500 zonas de luz 500 zonas de local dining pues ya tiene el sonido 2.1 mil nits de brillo en lugar de la u6 que la u6 tenía 600 esta tiene mil nits de brillo y también dolby atmos y dolby vision y ya los hertz puede ir hasta 144 hertz tenemos aquí ya la u8 gama alta de la serie un modelo 2023 también es mini led también este tiene 144 hertz de actualización de frecuencia esta tiene 1500 nits habíamos dicho 600 mil y está 1500 que es la u8 tiene sonido 2.1 punto 2 es decir tiene su buffer y tiene bocinas en los lados y abajo entonces digamos esta es la de gama alta gama baja pongámoslo así o gama de entrada con un costo muy más bajo u6 después gama media u7 gama alta u8 con 600 mil y 1500 nits 60 hertz 144 y 144 hertz y un este un mejor audio 2.1 punto 2 en la u8 2.1 en la u7 digamos que eso es a rasgos y ese es el line up de pantallas de high sense de la serie u pero está la de todavía la gama premium que esa ya está más específica más especializada por supuesto que está de este lado y aquí dándole la vuelta al stand de high sense mira qué bonita fuente que tienen ahí colorida verde el color verde de high sense iba haciendo formas muy coquetas pero bueno de este lado tenemos la pantalla que ganó un premio de innovación de 2023 en este si es 2023 por supuesto que es la ux la ux es de gama premium sólo bien en este tamaño 85 pulgadas y como podemos ver también tiene bocinas en la parte digamos de los costados en los laterales bocinas abajo y tiene un subwoofer este televisor ya también cuenta con un procesador propietario es decir desarrollado por high sense dentro del monitor dentro de la pantalla del panel pues por cierto todas las teles que acabamos de ver tienen google tv el sistema operativo es google tv aunque también ahorita vamos a ver que se le está metiendo mucho dinero y mucha inversión de parte de high sense a su propio sistema operativo que se llama vida tv ahorita en un momento lo vemos pero está un x también tiene tecnología mini led y tiene 2500 nits de brillo el procesador propietario y el audio que estábamos comentando hace ratito es 4.1 punto 2 el de la u8 es 2.1 punto 2 este es 4.1 punto 2 y digamos que está bueno pues si es gama premium si va a ser un poquito más costosa y va a estar dirigida a un público mucho más exquisito pues por ponerlo así verdad y esta que tenemos aquí todavía es más premium porque porque es la ux pero este es de 110 pulgadas sin embargo su resolución es 8k las que acabamos de ver hace ratito todos eran 4k esta es 8k 110 pulgadas ux y justamente ahí pudimos podemos ver que tiene el imax enhanced que es bueno pues está pensada para ver contenidos en imax pero está fantástica y también ganó un premio aquí lo podemos ver el premio a la innovación de los mejores video displays o mejores pantallas de 2023 es la ux 8k 110 pulgadas madre mía como en el año pasado en el 6 2022 bueno pues habíamos visto algunos proyectores láser de hySense también en este 2023 los tienen los de nueva generación ahí están el l5 el 9 que está por ahí que son prácticamente un update no de lo que ya conocíamos sin embargo el nuevo nuevísimo está de este lado está impresionante es un proyector 120 pulgadas 8k que se ve impresionante con un diseño pues muy bonito muy padre muy retro muy vintage como parece como que parece un lp no medio setentero futurista está muy cool y es un proyector 8k de rango corto como se puede ver o sea ahí está espectacular y este también va a estar disponible en méxico próximamente en este año 2023 y por supuesto hySense tiene su propio sistema operativo en televisores que también tiene una aplicación móvil con la cual vas a poder controlar tu ecosistema de hySense el sistema operativo se llama vida vida tv en este caso porque el de la televisión pero vida es el sistema operativo con el que vas a poder controlar puesto estufa electrodomésticos línea blanca de obviamente de la marca entonces una de las ventajas ya se ve bastante pulido que le ha metido mucha inversión miles de millones de dólares en donde pues sabemos que cada una de las marcas de televisores tiene su propio sistema no el si tiene web o es samsung tiene tyson y obviamente hySense pues le está apostando al software el software ya lo saben eso sumamente importante esa experiencia de usuario o el ux la interfase gráfica sumamente importante para nosotros los consumidores finales para estarle ahí picoteando y viendo los contenidos que más nos gustan este sistema operativo tiene las aplicaciones más populares de streaming y próximas a salir creo que hbo y paraman plus ya en febrero salen también en méxico y en la idea es que sea muy fácil de usar y muy amigable en el cual tú con respecto a tus gustos automáticamente te aparecen algunas recomendaciones de todas las plataformas de las que estás dado de alta por supuesto ya no tienes que plataforma por la plataforma para ir descubriendo lo que hay sino automáticamente te pone mira pues esta película pertenece a esta plataforma inmediatamente te metes o la siguiente pertenece a otra plataforma no importa te recomienda cosas según tus gustos y cómo se va obviamente nutriendo con los contenidos que vas consumiendo esto se llama vida tv y bueno pues próximamente estará cada vez más en más televisores de la marca por el momento el sistema que se está utilizando en las teles que acabamos de ver en las smart tvs que acabamos de ver de hySense que son la serie un modelo k de 2023 son google tv y por último dándonos la vuelta por el stand de hySense aquí en el si es 2023 en las vegas nos encontramos este smart mini proyector es un pues es un proyector pequeño con bocinos integradas que puede darte imágenes de 65 hasta 150 pulgadas tiene 1600 lúmenes de brillo es una resolución 4k y este proyector utiliza sistema operativo vida también por supuesto es compatible con apple airplay que tienes un iphone puedes hacer mirror o hacer espejo de tu teléfono también al igual a la lexa también funciona con alexa otra opción más de proyectores un poco más pequeños con alta resolución muchas gracias por ver este vídeo nos vemos la próxima comenten denle like y pásenla muy bien nosotros seguimos recorriendo los pasillos del ses 2023